Comienzan a prepararse, partieron, por fuera el del Javier Andrés sale a tomar la delantera, Espectacular Cat, acortando distancia Jacinto Igué por el lado interior lo hace Lady Corton, al primero Lady Corton, segundo Jacinto Igué, tercero Espectacular Cat, en el cuarto lugar Gran Aventurero, el quinto puesto viene corriendo quietito Chichitapa por el lado interior a girar la curva, en el quinto lugar, en el sexto para Milcao, séptimo Última Dios, siguen girando la curva y van a entrar a tierra derecha, después viene el súper lindo, Astro Boy, señor Lucas, en tierra derecha, Lady Corton en la delantera, segundo quietito a tres cuerpos, el tercero Jacinto Igué, cuarto Chichitapa, en el quinto Espectacular Cat, sexto lugar Última Dios, séptimo, súper lindo, enfrentan los últimos 100 metros, acortando distancia quietito, también Jacinto Igué, Espectacular Cat, atropellando Milcao por la segunda línea, igual a quietito, reaccionó Lady Corton, están cabeza a cabeza, tardían atropelladas Jacinto Igué, quietito con pescuoso y gana quietito, el segundo lo define Lady Corton con Jacinto Igué, después llegaron Milcao, Chichitapa, Última Dios, después llegaron Astro Boy, Espectacular Cat, último lugar el señor Lucas, Gran Aventurero. ¡Gracias!